A medida que los chicos se van acercando, nosotros principalmente les comunicamos cuáles son los servicios que brinda la Secretaría. En general, los servicios con que cuenta la Secretaría es el servicio de salud, con todas las especialidades, jardines, comedor, residencia, el área de deporte y lo específico de lo nuestro que tiene que ver con el área de becas. Y bueno, lo que les comentamos a los chicos es que nos parece importante que sepan que hay tres tipos de becas que ellos pueden solicitar, becas de ayuda económica, becas para alumnos que tengan alguna discapacidad, becas de discapacidad y becas de alojamiento que es para los chicos que no viven en Río Cuarto y que no tienen los medios suficientes para solventarse los gastos aquí en la ciudad de Río Cuarto. Entonces está la posibilidad de que se alojen en las residencias de la Universidad de acá de Río Cuarto. Otro de los datos importantes son las fechas, que ya pueden empezar a pedir la solicitud de becas a partir del mes de diciembre, desde el 4 al 22 de diciembre y desde febrero, del 6 de febrero hasta el 12 de marzo pueden venir a pedir la solicitud, traer la documentación y bueno, y después se evalúan y en abril recién suelen estar los resultados de las becas. Y hay muchos chicos que se han acercado a preguntar, algunos han venido con algunas familias, con docentes. Sí, hay muchos chicos que se acercan, por lo general vienen ya con los colegios, hay muchos chicos de la zona y bueno, la mayoría se encuentra con una universidad que no conocían y bueno, los invitamos a que se acerquen a los distintos stands, no solo de los servicios de la secretaría sino bueno, de las distintas carreras y participen en los talleres para poder formarse una idea y orientarse en relación a la cuestión vocacional o la carrera que quieran elegir.